¿Cómo tomaste la lesión de Neymar? Sí, sí. Neymar, no en esta copa, pero después va a jugar y va a arrasar. Yo creo que la lesión no va a perjudicar la selección brasileña. A gente va a superar eso y a gente va a ser campeón en encima de la Argentina. Todo el Brasil se ha muy triste, ¿no? Todo el Brasil se ha muy triste con eso. Tanto porque la selección estaba avisando, estaba avisando, toma cuidado, toma cuidado. Y fue luego después que tuvo aquel pénalti del Fred, que marcó, y todo el mundo dijo que no fue pénalti, pero fue pénalti, sí, puxó el por atrás. Y ahí los árbitros, la arbitragem, no marcó más nada para el Brasil. Y marcó falta, y no marcaba falta, no marcaba falta. Eso viene en todos los juegos, en Colombia, Camarones, Chile, todos los juegos, y viene massacrando el Neymar. Es una gran dificultad que el Brasil puede enfrentar a partir de ahí. Pero creo que con eso, el Brasil va a mostrar una fuerza mayor. Que el Brasil puede jugar, no en función de un jugador, en sí, de una equipo. Así como el Messi es para la Argentina, así como varios jugadores representan para sí, así como el Ribéry era importante para la Francia. Pero creo que una buena equipo, el Brasil va a pasar por la Germán. Sí, el Neymar tiene una lesión importante, no va a poder jugar los próximos juegos, pero el equipo brasileño no es 100% dependiente del Neymar. Creo que el equipo va bien, va a llegar a la final. Espero que sea contra la Argentina. ¿Contra la Alemania sin Neymar se puede ganar? Sí, podríamos ganar sin duda. Tengo mis dudas. El equipo brasileño no es de toda la confianza. Puede dar la Alemania y la Holanda en la final. ¿Qué piensas de Neymar? Neymar no vuelve más, porque tiene una fratura de vértebra lombar, que es una cosa grave. Y aunque sea una fratura alinhada, él no va a poder jugar. La Alemania es muy rí para nosotros, brasileños. Era nuestra referencia, y ahora perdemos nuestra referencia en el fútbol. Vamos intentar llegar con la equipo. Perdemos nuestro mayor jugador, esperamos que la equipo, el grupo, supere esto. Entonces, creo que no solo hay un jugador como jugador, él es un buen jugador, pero creo que no solo hay un jugador como jugador. ¿Y crees que la selección sin Neymar puede llegar igual a la final? Sí, si ellos se dediquen bastante, con certeza.